Buenos días jóvenes, en la sesión de hoy vamos a tocar el tema de lógica reposicional en la cual veremos lo que viene a ser un enunciado abierto pero quiero que el mundo recuerde lo que hicimos en la clase pasada lo que viene a ser un enunciado un enunciado es toda frase u oración que se te viene en la mente recuerda que el enunciado puede ser un mandato, puede ser una interrogación puede ser una afirmación, algunos enunciados pueden ser verdaderos o pueden ser falsos por ejemplo, lo que se me ocurre en la mente ¿cómo te llamas? aquella expresión es un enunciado por ejemplo, 20 es mayor que 4, también es un enunciado toda frase u oración es un enunciado ¿correcto señores? pero vamos a ver ahora los enunciados que pueden ser el enunciado puede ser abierto eso es lo que hoy vamos a analizarlo y quiero que estés atento para que lo puedas entender ¿correcto señores? a ver, el enunciado abierto, veamos le dice que son expresiones que contienen variables y que no tienen la propiedad de ser verdadero o falsos claro que sí, el enunciado abierto señores quiero que tengas presente que contienen variables y no podemos afirmar si es verdadero o falso para ello voy a dar un pequeño ejemplo acá ¿correcto? quiero que el alumno observe en este enunciado se dice que x es menor que 5 ¿de acuerdo? este x que tú observas es una variable ¿y qué viene a ser una variable? quiero que recuerdes la variable es una cantidad susceptible de variar en cierto campo quiere decir, normalmente en matemáticas en matemáticas, de lo que ustedes lo recuerden en matemáticas utilizamos mucho la palabra variable la variable viene a ser las letras que toman ciertos valores pueden variar en cierto campo cambia no tiene un valor fijo ¿correcto? por decir acá en este enunciado me dicen x es menor que 5 entonces voy a analizar lo analizamos a ver como es un valor que cambia yo puedo suponer por decir que el x sea por decir 3 pregunto yo si el x vale 3 vamos a reemplazar en este enunciado yo reemplazo en x igual a 3 acá tendría 3 menor que ¿cuánto? que 5 automáticamente en un enunciado observa se vuelve verdadero ¿correcto? entonces esta expresión x era de un valor cualquiera en este caso en 3 cuando yo doy el valor de 3 automáticamente en el enunciado se vuelve verdadero ¿pero qué pasaría si al x por decir le damos el valor de supongamos 51 vamos a reemplazar si 51 reemplazo de expresión en vez de x coloco 51 colocamos 51 menor que 5 automáticamente el enunciado se vuelve falso resumiendo el enunciado abierto son expresiones que contienen que contienen una variable y que no tienen la propiedad de ser verdadero o falso eso depende del valor que toma en algunos casos es verdadero en otros es falso ¿de acuerdo señores? vayamos a un ejemplo más para que tú entiendas lo que voy a hacer un enunciado abierto aquí en el ejemplo número 2 me dicen lo siguiente miren él es un escritor peruano él es un escritor peruano cuando dicen él esto viene a ser una variable porque yo no sé a quién se refiere a qué persona se refiere por decir como es una variable yo le puedo dar un valor cualquiera en este caso él ¿qué le parece a él? lo vamos a llamar en este caso Ciro Alegría por decir lo vamos a colocar en el ejemplo acá vamos a llamarle por decir acá a ver Ciro Alegría colocamos acá Ciro Alegría ¿correcto? vamos a colocar acá entonces Ciro Alegría colocamos Ciro Alegría señores observan él lo ha reemplazado por Ciro Alegría si yo reemplazo esta expresión por Ciro Alegría y vuelvo a leer miren lo que dice Ciro Alegría es un escritor peruano claro que sí en ese momento el enunciado se vuelve verdadero quiere decir que en este momento el enunciado se vuelve verdadero ¿correcto? porque he dado un valor cualquiera a esta expresión ¿de acuerdo? pero qué pasaría si a él lo reemplazo por Isaac Newton en vez de él ¿qué deberíamos colocarnos Isaac Newton? vamos a ver qué es lo que ocurre si a él le llamamos en este caso Isaac Newton Isaac fue Newton automáticamente el alumno analiza y lo lee a ver Isaac Newton ¿es un escritor peruano? claro que no Isaac Newton fue un físico entonces automáticamente mi enunciado para este caso se vuelve falso le vamos a colocar que para este caso se vuelve falso conclusión conclusión espero que tenga presente toda expresión toda oración es un enunciado es un enunciado pero en este caso este es un enunciado abierto porque el es una variable varía su valor en este caso él dice variar por cero alegría y cuando fue cero alegría el enunciado se convirtió en verdadero cuando él fue cero Isaac Newton el enunciado se volvió en falso resumiendo el enunciado abierto señores es toda expresión que contiene variables 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 ¿correcto? y no tienen la propiedad de ser de aderejo un falso ¿de acuerdo señores? requiero que tengan presente esta expresión para que el alumno más adelante pueda analizar diversos problemas respecto a la lógica de la proposición ¿correcto? listo señores continuemos vamos a ver vamos a ver